¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la creencia, una creencia muy popular, conocida como una vez salvo, siempre salvo. La verdad es que recibí varios mensajes hace bastante tiempo con preguntas que decían ¿Será que se puede perder la salvación después de haber aceptado a Cristo? Yo sinceramente debo confesar que no le di mucha importancia a esas preguntas. Es decir, no consideré el tema muy importante, pero después de googlear sobre esta creencia dije ¡Wow! Nunca más vuelvo a subestimar más una creencia o una doctrina por más sencilla que parezca, por más que parezca una pregunta sencilla o absurda o de sentido común, nunca más vuelvo a subestimar una creencia. He visto que hay muchos predicadores, muchos y muchos de ellos populares, que son inteligentes, personas muy inteligentes, personas que son de renombre, que enseñan que cuando una persona acepta a Cristo, una vez que es salvo, nunca más puede perder su salvación. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Esto en realidad choca primeramente con nuestro sentido común. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que, vamos a suponer, ¿no? Acepto a Cristo, acepto al Salvador, soy salvo por la fe en Cristo. Entonces empiezo a caminar con Dios y qué sé yo. Pero un día, yo me quiero rebelar contra Dios. Yo me quiero rebelar contra Dios y digo, bueno, yo no quiero estar más en el camino de Dios. ¿No? La verdad es que no quiero. Según esta creencia, Dios me obligaría a ser salvo y violaría mi libertad de elección. Interesante. Es como si yo dijera que entramos a una cárcel, ¿no? Una vez que entramos a la cárcel, ya en la cárcel, una vez adentro, no podemos salir nunca más. ¿Y qué pasa si yo quisiera salir? ¿Qué pasa si yo quisiera rebelarme? ¿Y yo quisiera volverme al mundo? ¿Sí? Evidentemente a esto choca contra la libertad de elección. Según nuestro sentido común y según los testimonios bíblicos, vamos a dar un ejemplo concreto, creo que es uno de los que mejor expresa esta cuestión. En realidad uno sí puede perder la salvación. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl fue elegido por Dios. Y no solamente que fue elegido por Dios, por sus cualidades, etc. Sino porque él realmente era humilde y aceptó a Dios, recibió el Espíritu Santo, profetizó juntamente con los profetas, fue cambiado en otro hombre, nos dice la Biblia, y sin embargo, posteriormente apostató de Dios. Posteriormente perdió esa salvación que tenía. Vamos a leer algunos pasajes, en realidad esto ya choca contra nuestro sentido común, pero vamos a leer algunos pasajes, así como la Biblia registra también el caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz que fue durante toda su vida rebelde, pero en el último momento decidió abandonar las huestes de Satanás y unirse a Cristo. O los endemoniados que durante su vida habrían servido a Satanás, Satanás los tenía presos, pero cuando clamaron, fueron liberados. De la misma manera, una persona que entra en las filas de Cristo, si por propia voluntad decide rechazar a Cristo, o no permanecer en obediencia o en santidad, esa persona no es forzada por Dios a permanecer en sus filas. Esa persona tiene el libre albedrío de volverse al mundo, o de seguir sus propios caminos, que de hecho lo hemos visto muchas veces con personas que se han convertido, que aceptaron a Cristo, gustaron de la salvación, pero que después de un tiempo quizá volvieron al mundo. Incluso hay personas que después de haber estado en el mundo, también volvieron nuevamente al camino. El caso de Salomón. Salomón, por ejemplo, tenía el Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo. Era salvo en Cristo, por supuesto que era salvo, si no, no se le hubiesen dado los dones espirituales, como fue la sabiduría que él tenía para reinar, etc. Se pervirtió su corazón, se pervirtió su corazón. Se fue tras los ídolos, apostató de la fe, renegó de Cristo, renegó de Dios, sacrificó a los ídolos, estuvo muchas mujeres, se volvió realmente una persona despreciable, pero luego nuevamente volvió al camino. Es decir, Dios respeta nuestro libro de albedrío. Pero vamos a ir a los textos bíblicos directamente. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense, nos habla de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, que no es algo que, bueno, una vez salvo, no importa después lo que haga, puedo hacer 20.000 cosas, ya la salvación me está garantizada. De hecho, hay parte de esta doctrina en varias religiones cristianas, al punto de que han habido casos, han surgido casos, que salieron incluso en la televisión, acá en Argentina, de personas que el padrastro abusaba de su hijastra. Crímenes, crímenes que eran, crímenes obviamente no simplemente pecados, porque hay muchos pecados, pero que no son delitos civiles. Este era un crimen, algo despreciable, incluso para la gente del mundo. Un crimen cometido por un padrastro hacia su hijastra, pero como la doctrina de la iglesia decía, que una vez salvo, siempre salvo, y ese hombre ya estaba sellado para la salvación, nadie lo denunciaba, nadie lo denunciaba, pero él era una vez salvo y siempre salvo. ¿Era salvo realmente? Evidentemente, si alguna vez fue salvo, no lo era en ese momento, porque si hubiera sido salvo, hubiese tenido una vida santa, es decir, una vida en comunión con los principios de Dios, y no hubiese abusado de su hijastra, la hubiese cuidado, la hubiese protegido. Entonces, evidentemente, esta doctrina ha calado hondo en muchas religiones cristianas. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que nos habla justamente de estas dos fases, la salvación y la santidad. La salvación es cuando aceptamos a Cristo por la fe, recibimos el sacrificio de Cristo en nuestro favor y lo aceptamos por la fe, pero después empieza un caminar con Dios, y ese caminar con Dios también es por la fe en Cristo, y también tenemos que estar aferrados a Cristo. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. ¿Qué significa esto? Que así como recibimos a Cristo por la fe y nos aferramos a su sacrificio, luego por la fe en Cristo también andamos en Él. Guardamos sus mandamientos, obedecemos, vivimos en santidad. Si vivimos una vida nueva, si antes éramos ladrones, ahora ya no somos ladrones. Si antes éramos adúlteros, ahora ya no somos adúlteros. Si antes éramos mentirosos, ahora ya no somos mentirosos. Entonces, eso es salvación y santidad. La salvación es por la fe en Cristo, la santidad es el producto de esa salvación. Las consecuencias de esa salvación es vivir en Cristo por la fe en Cristo. Así como recibimos a Cristo, así también andad en Él. O sea, por la fe en Cristo también tenemos que vivir una vida santa. Pero uno de los textos más claros para mí que habla acerca de que nuestra salvación sí se puede perder, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al versículo 12. Aquí vamos a ver que se hace una comparación entre la salida de Egipto con nuestra salida del pecado, la salvación de la esclavitud con nuestra salvación del pecado, y el andar en el desierto como el camino de santidad, el camino posterior a la salvación. Así como leímos, si recibieron a Cristo, así también anden en Él. Bueno, recibir a Cristo es la Pascua, la Pascua, el sacrificio del Cordero que fue para la liberación del pueblo israelí. Cruzaron el Mar Rojo, se bautizaron, entraron al pacto con Dios, entregaron su vida por medio del bautismo, y luego del bautismo empezaron un caminar con Dios, y en ese caminar con Dios vinieron los ataques del enemigo. Hay dos formas, o resistimos o caemos, y hay muchos que cayeron, nos dice el apóstol Pablo. En el capítulo 10 dice, Mas no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, en esta comparación no hace falta nada, porque está Cristo. Cristo es el que les dio a ellos la liberación, y no solamente la liberación, sino también los sostuvo durante el desierto, con el agua, con la nube, con todas las cosas, con toda la protección que Dios les dio. Dice, 5, Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La salvación en tiempo de Moisés era exactamente igual que la salvación en nuestro tiempo. Aceptamos por la fe al Hijo de Dios, el sacrificio en nuestro lugar, somos liberados del pecado, empezamos una vida nueva, y o vivimos en santidad, o nos queremos volver a donde éramos esclavos, o nos queremos volver a Egipto. Empezamos a extrañar las joyas de Egipto, y decíamos, bueno, éramos esclavos, pero comíamos lo que queríamos. Hay muchos, después de los videos anteriores, que estuve subiendo sobre el tema de la comida, que dicen, ¿no? Sí, yo era esclavo, pero comía lo que quería, ¿no? Y están anhelando eso. En realidad no debemos anhelar eso, Dios tiene una comida mejor para nosotros, que es el maná, ¿sí? Que representa a Cristo, la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así fue que resistió Cristo a Satanás en el desierto. ¿40 días? 40 años, día por año, ¿sí? Entonces dice en el versículo 6, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, y sobre quienes los fines de los siglos ha venido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hemos empezado un camino con Dios, hemos sido salvos por la fe en Cristo, Cristo nos liberó del pecado, ahora salimos al desierto de la tentación, y vamos a ser enfrentados a muchas tentaciones, Satanás no va a querer reclamar como suyos, vamos a tener pruebas, y vamos a tener que estar firmes en Cristo, pero no firmes en nosotros mismos, vamos a tener que estar firmes en Cristo, que es la roca. Entonces, ¿hay posibilidad de caer? Hay posibilidad de caer. ¿Podemos perder nuestra salvación? La podemos perder. Hay muchas personas que aceptaron a Cristo, después se fueron al mundo, fueron tentados, cayeron en pecado, perdieron su salvación, pero después como Dios es amplio en misericordia, se goza en perdonar, pudieron aceptar nuevamente por la fe a Cristo, y de esos casos incluso hay en la Biblia, como Salomón que mencionábamos. Entonces, tenemos acá un ejemplo bien claro, de que después de haber sido salvos, después de haber salido de Egipto, en el camino de la peregrinación, podemos llegar a ser tentados, y a caer y a morir en el desierto, durante el camino. Por eso dice que dice estar firme, mire que no caiga. Pero vamos a ir al texto final, que para mí es uno de los más claros, uno de los más, ya, con esto no hay más discusión, que se encuentra en Juan capítulo 15, y habla acerca de, no solamente recibir a Cristo, no solamente que lo recibimos una vez, y ya, lo recibimos una vez, y con eso ya está, para siempre. No, lo recibimos a Cristo, y ahora tenemos que permanecer en Cristo. Ahora tenemos que aferrarnos con toda nuestra fuerza a Cristo, para no caer, para no ser desechados. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. No es otro el que va a estar en nosotros, es Cristo. Cristo tiene su representante, el Espíritu Santo, pero que nos trae la presencia de Cristo mismo. La esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, permaneced en mí, dice Cristo, y yo en ustedes. Cristo quiere vivir en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, nosotros tenemos que permanecer en Cristo para llevar fruto. No basta con haberlo recibido alguna vez, y que eso ya nos sella, y después hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvos. No. Recibimos a Cristo, ahora tenemos que andar en Él, tenemos que permanecer en Él, tenemos que aferrarnos a Él, con todas nuestras fuerzas, porque en el camino, en la peregrinación, podemos llegar a caer. Por eso el que dice estar firme, mire que no caiga. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí, nada podéis hacer. Si estamos en Cristo, vamos a llevar frutos. Los frutos, ¿qué son? La obediencia, el amor, el gozo, la paz, etcétera, son los frutos del Espíritu. El estar en Cristo, una vida nueva, dejamos el pecado, y ahora andamos en una vida de obediencia. Y el verso 6, si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Hermanos, esto está hablando de una persona, que estaba en Cristo, recibió a Cristo, pero no permaneció en Cristo, no lleva fruto, ¿sí? No lleva fruto. ¿Pudo haber aceptado la salvación alguna vez? Sí, pero desechó la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Sinceramente, creo que gran parte de la confusión sobre este tema, es por la confusión en cuanto a la santidad, y la salvación. Son dos cosas distintas. La salvación es lo que recibimos cuando recibimos a Cristo. Aceptamos a Cristo, aceptamos que Él pagó nuestra deuda, murió en nuestro lugar, lo aceptamos por la fe, y somos salvos por la fe. En ese momento, si nos morimos en ese momento, somos salvos. Pero la santidad es el proceso que viene posteriormente a la salvación, que es el caminar diario, es permanecer cada día, ir perfeccionando nuestro carácter, ir perfeccionando nuestra vida, ¿sí? Vamos aprendiendo. Por eso dice que hay niños que todavía toman leche, y hay otros que comen sólido. Si no hubiera un progreso, si no hubiera un avance en el conocimiento, y en la vida práctica, entonces sería que en realidad aceptamos a Cristo, y estamos igual hasta que Cristo viene, o hasta que nos morimos, porque una vez salvo y siempre salvo. No, hay un caminar, y en ese caminar podemos llegar a tropezar y a caer. Y si caemos, y si alguno ha caído y está viendo este video, sepa que Dios se goza en perdonar, y que le puede restituir, que le puede volver a recibir como hijo. ¿Por qué Satanás nos trata de convencer de que la misericordia de Dios tiene un límite, que está así, entonces nosotros ya estamos fuera de ese límite? Pero en realidad Dios se goza en perdonar. Y si alguien está viendo este video, y ha caído, o se ha alejado de Dios, sepa que Dios le espera, y que Dios le recibe. Tenemos que ir a Dios como estamos. No esperar a sentir algo, no esperar a ser mejores para acercarnos a Dios. El ser humano no puede ser mejor para acercarse a Dios. El ser humano tiene que ir a Dios para que Dios lo haga mejor. Y tenemos que ir como estamos. Así que yo creo que gran parte de esta confusión viene por este tema, de confundir la salvación con la santidad. La salvación se recibe gratuitamente por la fe en Cristo. La santidad es un proceso en el cual vamos creciendo en la gracia de Cristo. Por la fe en Cristo vamos siendo capaces de obedecer, de mejorar nuestro carácter, de ayudar a otros, de ser bendición para los demás. Es un camino de santidad, que tenemos que andarlo en Cristo también. Pero evidentemente en ese camino podemos ser tentados, podemos caer e incluso podemos morir sin Cristo. Si Satanás nos convence de que Dios no nos recibe de nuevo, entonces podemos morir sin Cristo. Pero si confiamos en la misericordia de Dios, si confiamos en que Dios se goza en hacer misericordia, de que Él nos recibe como un padre recibe a un hijo, entonces podemos volver a reincorporarnos en el reino de Dios después de haber caído, después de habernos separado de Dios. Tenemos esa posibilidad de volver a Dios y de pedirle perdón por nuestros pecados y aferrarnos a Él. Y ahora sí permanecer en Él. No solamente aceptarlo una vez salvo y siempre salvo, sino aceptarlo y permanecer en Cristo. Permanecer unidos a Cristo. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Así que bueno, esta es mi opinión sobre una vez salvo y siempre salvo. Si se puede perder la salvación, evidentemente la Biblia lo presenta claro, de que los que no permanecen serán echados en el horno, dice, o en el fuego. Así que evidentemente no hay mucho que debatir con respecto a eso. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si les gustó denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios qué opinan sobre este tema, si se puede perder la salvación o no, y argumenten ahí con versículos bíblicos y todo lo demás. Compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.